Evangelio del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas Palabra de Dios Claro que sabes cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios Y más, porque nos lo dice este Evangelio Amarás a Dios sobre todas las cosas Y esta es la ley más grande Porque Imagina lo que es poner a Dios sobre todo lo que pasa en nuestras vidas Que él sea el centro de todo lo que hacemos Y la razón en sí por lo que lo hacemos En la casa, con la familia, en el trabajo, en nuestras finanzas Estando él siempre delante de todo esto Ten por seguro Que no habrá fallas Porque Mientras todo lo hagamos en su nombre Y dejando todo en sus manos Las cosas Saldrán de lo mejor Y el segundo mandamiento más grande Es Amar a tu prójimo como a ti mismo Esto Es realmente difícil Pero es una gran prueba de fe Y de compromiso Como hijos de Dios ¿Te imaginas amar y perdonar a la vez? A aquella persona con la que no te llevas bien Con aquella persona Que te ha hecho mucho daño en tu vida Con aquellos que te han causado mucho dolor Como te decía Esta Es una prueba muy grande Pero solo se puede hacer Cuando estás en armonía con Dios Cuando dejas Que Él Sea El que hable Y actúe por ti Porque solo de esa manera Teniendo a Dios en tu corazón Puedes perdonar Tienes que respetarte Valorarte Ser consciente De todo lo que eres De que eres Único E irreemplazable Pero sobre todo Debes amarte Para así Poder amar a los demás Gracias por compartir con nosotros Que Dios te acompañe a ti Y a tu familia Y que tengas un bendecido día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Una oración Puede llegar en el momento Más oportuno Compártela Con quien creas que la necesita Mil gracias Gracias